Te quiero, te extraño, y nada es igual ayer, oh, 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 nada, no, no. Te espero, te deseo, como una roca es por el mar, y te necesito, no, no, y un fijo, atado, al ser que tiene dos carnas. Atado a tu luz, no, 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 te puedo tocar el fútbol, vuelvas a quemarme el trueno, no me pidas, que te doy a llamar. Te llevo, gran fama, como un espíritu en el costado, entrando en un espacio, un oro. Y quiero decir más, que eso es el plan de amor, un poco de amor, y nada más. No puedo arrastrarme a tu cuerda, puedo hacer que estés despierta, hazme ni una noche se vuelve. No puedo darme a tu cuadras, no, no, en un espacio, lobo, en un espacio, bueno, no, no, y nada más. Nom통ab GP ¡Vivo, atado! ¡A un sentimiento! ¡Vivo, atado! ¡A un sentimiento! ¡Vivo, atado! ¡A un sentimiento!